En un lugar muy lejano, llamado Belén, había un pesebre. Y en el pesebre, un bebé, María y José, le cantaban. Y los animales también. La vaca saltó sobre el tejado y cantó un... Desafinado. Entonces el burro, saltando sobre el tejado y sobre la vaca, cantó un... Apretado. La oveja, dando tremendos saltos sobre el tejado, sobre la vaca, sobre el burro, cantó un... Desaliñado. Y es que aquí nadie sabe cantar, dijo la gallina, que cantó un... Sin comparación. Con tanto jolgorio despertaron al bebé Jesús, que se unió a cantar. Y así me contaron que fue la primera Navidad.